Hola a todos, bienvenidos al canal de Memorival TV. En esta ocasión os vamos a hablar de los sistemas de fijación del fabricante taiwanés Hicom. Y bueno, lo primero que vamos a decir es que Hicom es un fabricante que nunca se ha caracterizado por fabricar accesorios para telefonía. Y bueno, su punto fuerte está en la fabricación de receptores GPS, Bluetooth, antenas GPS, sistemas de geolocalización, etc. De un tiempo a esta parte, pues bueno, ha venido realizando experimentos y pruebas. Y bueno, han empezado a fabricar ahora sistemas de fijación a medida para todo tipo de móviles y con unos resultados francamente excepcionales a nivel de calidad y de calidad de los materiales y de precio. Son unos soportes relativamente económicos y bueno, con una calidad realmente sorprendente. Comparado con otro tipo de soportes que nos podemos encontrar por ahí de calidades inferiores. Bien, para grabar este vídeo vamos a usar el modelo H1027 para un HTC Touch HD. Deciros que junto con el soporte, Hicom incluye una toallita de isopropanol para limpiar la zona del cristal donde vayamos a poner la ventosa y bueno, asegurar una fijación extrema y sin ningún tipo de problema. Bien, pues realmente lo primero que vamos a hacer es, bueno, vamos a quitar el móvil y bueno, vamos a quitar la ventosa y vamos a explicaros, bueno, pues realmente estos soportes están formados por dos piezas. La primera vez es el soporte en sí, aquí dispone de un muelle que permite hacer la fijación a la PDA para que no se mueva y bueno, deciros que estos soportes están hechos a medida, están fabricados al milímetro, con lo cual no podemos usar el mismo soporte para varios dispositivos. En este caso, usamos una Touch HD, vamos a correr esto a bratas un poquito, a pestaña, podemos hacer la fijación y veis, el soporte está perfectamente hecho para la HTC HD. Está cortada en milímetro y bueno, realmente pues está muy sujeta. Nos ha gustado francamente este tipo de soporte porque realmente lleva la PDA totalmente fija y bueno, a la hora de meterla y sacarla cuando salimos del coche, pues simplemente tirando para atrás un poco la pestaña, sacamos. O sea, no como otro tipo de soportes en los cuales tienen toda, digamos que tienen esta pestaña fija, con lo cual a la hora de sacar el móvil, pues al no tener muelle, pues lo que hace es que poco a poco vayamos dañando esta parte superior. En este caso no es así. Bien, pues poco más deciros también que este tipo de soportes de Hi-Con, pues tienen 3 grados de libertad. Fijaos en el botón que pone press, permite girar este brazo en este ángulo y este otro botón en este otro ángulo, con lo cual tenemos 2 grados de libertad, más un tercero, que es esta placa, que permite girar el dispositivo 360 grados. Con lo cual, mediante estos 3 grados de libertad, podemos tener el móvil orientado y posicionado como nosotros queramos. Si bien la posición natural para llevar a un coche es esta, a copiarla así, de soporte así, pues también podemos usar, mediante otro tipo de mentosas que hay para el salpicadero, ponerlas aquí y poner el soporte aquí. Realmente es la solución que nosotros queramos. En este caso, vamos a orientar aquí un poco la cámara, para que lo veamos mejor. ¿Ve? Esa hacha fijación, está muy muy fijado, es muy complicado moverlo, o sea, hay que hacer realmente mucha fuerza. Y bueno, pues, vamos a ponerle el soporte, acopla perfectamente y, pues, como hemos dicho antes, tiramos para atrás un poco la bestia superior y colocamos la pérdida. Realmente, lo bueno que tiene esto es eso, lo que hemos dicho antes, que tiene, permite este grado de libertad, 360 grados, este otro grado de libertad y, bueno, luego la rótula giratoria que tiene en la placa que permite mover la pérdida también otros 360 grados. Con lo cual tenemos asegurado, pues, un, todos, prácticamente casi todos los ángulos de visión que nosotros queramos, ¿eh? Prácticamente todos. Si giramos, aquí, bueno, vamos a subirlo un poquito, aquí, le vamos a girar este, ¿vale? Pues realmente, también permite, bueno, pues, si queremos, bueno, usar un navegador, usar, ver incluso una película en formato vertical. Pues solo tenemos que, que, bueno, posicionarlo como nosotros queramos. Por ejemplo, vamos a hacer una prueba con, con el navegador TomTom. Bien. En este caso, nosotros lo tenemos orientado de forma vertical, pero, bueno, realmente, pues, permite orientarlo como queráis, ¿eh? Podemos llevar el soporte también de forma vertical como hemos hecho antes. Entonces, si salimos de aquí, vamos, por ejemplo, pues, a modo de ejemplo rápido, vamos a intentar poner una película para que veamos también un poco como, como se ve. Realmente tiene varias utilidades, ¿eh? Porque hay gente que lo puede usar en el coche y, bueno, hay gente que lo puede usar directamente en, en el despacho, ¿eh? Pues, bueno, probablemente en casa. Mediante los cascos, pues a lo mejor estás viendo una película, estás haciendo cualquier cosa, o, bueno, incluso trabajar sobre la PDA, en fin. Realmente hay muchísimas posibilidades. Bien, pues, poco más deciros de este tipo de soportes. Deciros que, bueno, que realmente Highcomer fabrica para una multitud de dispositivos, para HTC, realmente tiene todos los modelos. Touch 3G, la Touch Chris, la Diamond 2, la HD HD 2, bueno, y todos los últimos modelos que voy a sacar ahora a HTC al mercado, como una Legend, etc. El Google Nexus One, el Apple 3GS, el 4G, etc. Poco más. Deciros que, bueno, que es una solución muy buena, de calidad-precio, y realmente permite llevar nuestro dispositivo de una forma segura y sin ningún tipo de vibraciones ni problemas, ¿eh? Mediante este tipo de eventos a que lleva los soportes, pues realmente tiene una solución extrema. Realmente, como veis, es muy, muy complicada de mover, ¿eh? Bien, tenemos que quitar la pestaña, ir aquí para quitarlo. Bien, pues, nada, esto es todo. Estos son los soportes, los sistemas de notificación Highcom para móviles. Bueno, pues buenas tardes y hasta otra. Pues pues... ¡Gracias!